Universitario de hecho la ley es que te tenes que callar en esto no tengo que detallar en esta batalla es ganar o ganar así lo digo la ley de la vida guacho empiezo así desemplegado en la partida en este PRI guacho vos no tenes salida fíjate porque esto lo hago por mi vida hago y entro y tengo la ley como si fuera un león como si fuera la ley de cuestión en esto sabes que tengo que demostrar que en mi vida valgo algo que te pienso yo ganar, reventar en esto tengo que buscar el modo en esto solo en tono, busco el coro guacho que vos sos la ley de medios va cortando y callando las voces de los demás, no entras que rompo en el track guacho sabes que en esto sabes que vos hallás en esto no hallás ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok, ok, 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 ok! Lo rimo eso en la melodía Entro con categoría Yo no sé ni qué decía Ni tampoco pretendía La verdad, tu rap es la ley hoy en día Porque no funciona Pero dentro de esta anarquía Obviamente, te aseguro En este instrumental Yo te lo rimo De otra forma que sale Monumental Tu rap, la verdad Que está trazado sobre el rap Como los países que tienen Condena a capital Eso ya no sirve más Obviamente, vengo Con otro talento Y la verdad que me decía No sé qué decía Obviamente, te aseguro Que antiguamente Que ya me rindo el pleitesía Obviamente, la verdad Que ya no sirve Porque te aseguro Que esto es contradictorio Este tonto No llega ni al matrimonio La ley de medios Porque limito tu patrimonio ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Y falta todavía 4x4 Dos entradas Ahí, matemática Es ley Así que reflejo Por favor Cuando arranque El beat Quiero que desproceses Y ya ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, ey, ey! ¡Uy! ¡Uy, ey, ey! ¡Uy, ey, ey! ¡Uy, ey, ey! ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Solamente te aseguro como solo de estructura porque la verdad que sale más cumple que su organismo Obviamente te aseguro como lo ritmo, lo ritmo Lo mío es Anarquía en D.U. porque se escucha tan Sex Pistols Ahora te dice que es anarquista Yo le enseño, el amplista está equivocado y más Guacho, fíjate, te vengo a transformar El capitalismo prefiere la anarquía mal Yo te digo basta, no la contes tanta Tengo el rap que canta y ahora se levanta Rimas que te implanta Lo tuyo viene antiguo porque se maneja por el sistema de castas El sistema ya desgasta pero este ya se gasta Dale que le manda un poquito y toda la pata Este guacho sabe que a mí me da gracia Prefiere la anarquía, yo prefiero la democracia ¡Tiempo! 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 Jurado, quiero que vea que pasa cuarto de final A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa el pleito!